Estamos con Diego Lempino en la feria de la bicicleta en Santa Lucía, en vecindario. Buenas, ¿qué tal Diego? Muy bien, es un poco de frío, pero bien. Sí, no, mira, la verdad que hay buen ambiente en la feria este año, ¿verdad? Sí, la verdad que pasé sábado tarde y empezaron a las 5, pues ahí está animada al asunto, está muy bien. Este año, por lo menos, es mejor tiempo que el año pasado, acuérdate como no llovió el año pasado, ¿verdad? Sí, mientras no llovía, el viento aquí está más acostumbrado y la cosa bien sujeta va bien. Mira, Diego, vamos a ver, ¿qué novedades podemos encontrar en Derrute este año? En bicicleta tenemos la marca GOS y la marca GIA, como novedad tenemos todo 2018 ya, en colores y en prestaciones impresionantes. Les invito a que pasen por la tienda en el año primero de mayo y nada, entran en toda la gama. Mira, Diego, ¿ya está en tienda toda la gama? Sí, ya tenemos ya desde bicicleta de carretera y de montaña, accesorios, zapatillas, de todo y con colores fascinantes. Sí, ¿verdad? Tenemos ahí, estamos viendo ahí los modelos de mujeres espectaculares, ¿sabes? Hay una bicicleta de mujeres espectacular. Sí, maravilla. Luego también hay enduro, ¿verdad? Una bicicleta de enduro. Sí, la de enduro, la REN y la LIV. O vamos a la ATEN de GIA, que está preciosa. Y seguimos, claro, por supuesto, con la estrella, con Lector de GOS y tal. Lector que este año va mejor y mejor. Muy bien. ¿Tendremos algo para el viernes de cita y...? Sí, como todos los años ponemos descuentos adicionales y si los voy a aprovechar, mejor que me haga. Muy bien. Pues nada, Diego, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ti, un placer estar contigo siempre. Venga, cuídate, tío. Un saludo, tío.